¡Puede buscar el disparo! ¡Ahora Meduno dispara! ¡Y la juega hacia la izquierda! ¡La recibe! ¡Avanza con decisión! ¡Remata! ¡Gracias! ¡La juega en corto! Y la juegan hacia atrás. ¡Le pega duro! El cuero a la banda. ¡Consigue salir! ¡Tira! Un goleador es este. ¡Ojo! ¡Qué peligro! ¡Qué cruel! A ver qué inventa ahora. ¡Se libra del rival! ¡Prepara el disparo! Pulisic. La defensa debe replegarse. ¡Qué buen control! ¡Llega la ocasión! Canté. La controla Kroi. ¡Cómo la enchurremata! ¡Qué gran ocasión! ¡Que no han materializado! Ha tenido en sus vueltas la oportunidad de meter a su equipo en el encuentro. Se tiene que estar, de verdad, torturando. ¡Qué buen control! Golpea el balón. La juega en corto. Neymar puede buscar el disparo. Ganas con facilidad. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, Julio, por tus comentarios. Muchas gracias, señor Martínez. ¡Qué naturalidad le ha pegado! Las hostilidades llegan otra vez a la cancha. ¡Me dudo! ¡Balón para arriba! ¡Krismas! ¡Estás! ¡Rueba el disparo! ¡Kroi! ¡Buen robo de balón y contragolpe! ¡Está explotando ese carril derecho! ¡Consigue salir! ¡Oportunidad de balón! ¡Ahí está! ¡Para recuperarla! ¡Qué buen corte! ¡Justo! ¡Justo lo que necesitaban! ¡Ya estoy viendo! ¡El disprueba, el disparo! ¡Que domina todas las patetas del juego en el medio campo! La controla y tiene espacio. A ver qué se saca de la manga. ¡Tiene espacio para tirar a... ¡Le pega duro! ¡No! Neymar. Mbappé. ¡La controla Kroi! ¡La ha dirigido de maravilla! ¡Menudo disparo! Pasa en profundidad a Neymar. ¡Mataos! Pasa en profundidad a Messi. ¡Está solo! A ver qué se saca de la manga. ¡Prepara el disparo! ¡No! ¡No!